Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comenzamos, como siempre, con lo que va a suceder en la zona norte de nuestro país. Ari, Kiki, Antofagasta iniciará en el día con cielo nublado, pero de a poco irá variando a despejado. En Copiapó y La Serena, cielo despejado durante toda la jornada, pero en La Serena se esperan vientos de mediana intensidad. Seguimos ahora en la zona centro. Valparaíso, Rancagua y Talca, cielos completamente despejados, pero en Valparaíso tendrían vientos que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Concepción y Temuco, cielo nublado, que de a poco irá variando a despejado. En Concepción, La Máxima, llegaría a los 24 grados. Veamos ahora lo que va a suceder en la zona sur, porque Valdivia y Puerto Montt tendrán un sábado completamente despejado. Castro y Coyae, que se esperan algunos chubascos ocasionales, irá variando nubosidad parcial. Punta Arena, cielo nublado y se esperan vientos de mediana intensidad. Seguimos ahora en el territorio insular. Juan Fernández presentará cielo parcial y se esperan también vientos de mediana intensidad. En Isla de Pascua, nublado con chubascos durante el día. Y para la Antártica, cielo cubierto y vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Nuestra capital hoy presenta un cielo completamente despejado. Les cuento que este sábado nuevamente tendremos cielo despejado, un día muy agradable. La mínima será de 11 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 29 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches.